Y volvemos como si no hubiera pasado nada Guardamos la partida Y vamos a hacer este vídeo Para repasar todos los equipos que estarán disponibles en el siguiente campeonato NBA Playoff Classic Que seguramente tendrá Empezará a partir de Pues me voy en agosto de vacaciones Septiembre En septiembre Que parece lejano pero prefiero dejar ese margen de tiempo para acabar bien este campeonato de NBA Fantasy All Time Vale A ver ya guardé Bueno voy a darle otra vez Tengo que hacer un duplicado eh no estaría mal Que llevo ya un tiempo sin duplicar Vale perfecto salimos Y vamos a visualizar los equipos Que estarán elegibles Para el campeonato siguiente Este vídeo pues se lo mandaré lo dejaré en el grupo hoy Bueno hoy no porque nos tardará en subirse a Youtube Unos días ¿De dónde voy? O sea tengo la costumbre Voy de cabeza Jugar ya Partida rápida Vale Lo primero que tengo que deciros Es que estará disponible cualquier equipo actual de la NBA O sea pues Tanto los Minnesota Timberwolves actuales Los Polantribleses Que onda Mian Lillard Los Golden State Warriors De Stephen Curry Todos con su edad actual Y su manera de jugar Pues actual y demás Y sus edades actuales por supuesto En cambio También los equipos que estarán disponibles Pues van a ser Todos estos Boston Celtics del 65 Con Bill Russell Kissy Jones Sam Jones Tom Henson Tom Sanders Cuidado eh Los Angeles Lakers del 65 Jerry West El Jim Baylor Y aquí no está Claro Estos son del 65 Aquí no estaba Chamberlain todavía Rudy Larusso Los Milwaukee Bucks Del joven Karina Abdul-Jabbar Esta es la versión de Karina Abdul-Jabbar Que vemos nosotros en el NBA Fantasy All Time Claro Igual vosotros veis algún equipo Que os parezca interesante O O no queréis decir absolutamente nada Es que tengo varios Mira Lo que pasa es que como va con draft Pues No sé Pero diría por uno seguro A ver Podría comentar Por ejemplo aquí está Will Chamberlain Pero está en una versión de 93 No es una versión máxima de Will Está el Jim Baylor Ya también muy mayor Con 76 No es una La mejor versión de Baylor Pero es la mejor versión También de Jerry West Con 96 Los Knicks del 72 Wolf Fraser De Boucher Jerry Lucas Cuidado con este equipo Y aquí está Aquí no estaba Willy Red ¿No? Todavía No entiendo Eh Filadio S-26ers Henry Vivi Este es el de Julio Serving Fue campeón Red Con New York ¿Verdad? Si fue campeón Yo creo que fueron campeones Pero claro Pero fueron campeones En el 70 En el 73 Claro Willy Red Tiene que estar Aquí tiene que estar Igual está en el banquillo Claro Puede ser Puede ser Igual está en el banquillo Igual tienes que pasar La plantilla completa ¿No? Puede ser Puede ser Madre mía A ver un segundo No pero es para que se hagan una idea De los equipos Claro también Pero eso no puedo enseñar Hago la plantilla L3 Aquí L3 Aquí Ah no Esto es para seleccionar La plantilla De La plantilla Del equipo No Pero claro ¿Cómo enseño la plantilla? Tendría que entrar en una liga Y ir equipo por equipo Pero bueno Para hacer solo una idea De los equipos que hay A ver Estos son los Milwaukee Bucks Del 85 Que bueno Tenían como jugador A Terry Cummings Y a Sidney Moncrief Que fue el jugador Sidney Moncrief Que ¿Cuántos equipos va a haber Pablo? 30 Claro 30 Pero van a ser libres No va a haber oeste Y oeste puro O sea puede tocar Después habrá Un sorteo aleatorio Y cada equipo Ir a una conferencia Aunque seas New York Puedes ir al oeste No sé si me explico Vale Porque así damos un poco de libertad Porque si no igual la gente ¿Y cuándo se cierra? Cuando se coja el último equipo ¿No? No Se cierra cuando se apunte La persona número 30 O sea realmente Las personas os vais a apuntar El último equipo Eso es lo que me refiero Claro En cuanto estéis 30 personas Las 30 personas Va a haber un draft Vais a tener un orden De elección de equipo ¿Cuántos equipos hay de elección? ¿Eh? ¿Cuántos equipos hay de elección? Hay muchos Hay más Hay más Vamos Son todos estos Más todos los actuales Que son 30 Más todos estos Después los contamos Vamos Estos son los Bulls Del 86 De Michael Jordan George Jervin Charles O'Arkley Los Boston Celtics De Robert Paris Kevin Mahon La River Y Dennis Johnson Danny Ench Estos Boston ganaron El anillo Si no me equivoco Todos estos que son anuales Suelen ser campeones De anillo La mayoría Doc Reeve Este es el de Dominic Wilkins Y Doc Reeve Los Hawks Los Lakers De Abdul Jabbar James Worthy Magic Johnson Detroit Piston De Isaiah Thomas Joey Dumars Magagirre David Laimbiere Los Chicago Bulls Del 89 Aquí ya estaba Pippen Jordan Grant Cleveland Cavaliers De Brad Doherty Larry Nance En la zona Y Mark Price En la base Los Chicago Bulls Del 91 Claro Chicago Bulls Hay varios Por ejemplo Entonces claro Imaginaros que hay Tres Chicago Bulls Bueno Son el este Claro Pero bueno Que pueden ir los Bulls Después habrá un sorteo Y los 15 y 15 Se separarán Cada uno Para un lado No sé si queréis Si lo hacemos En el que el número 1 Vaya al oeste Y el número 2 Al oeste Y así Lo podemos hacer así Como el 1 Al este El número 2 Al oeste Los pares Van al oeste Y los impares Al oeste Y así Ya estaríamos también El sorteo automático De conferencias Igual mejor Porque se supone Que cuanto más arriba Estás en el 3 Mejor equipo Vas a hacer Y así se van separando Los equipos Se compensan un poco Se compensan Puede ser una buena opción Vale Pues lo hacemos así En realidad no Porque Bueno no sé Sí porque van 5 y 5 Para cada lado Sabes O 20 y 20 O 10 y 10 De los 10 primeros Van 5 para el este Y 5 para el oeste Claro Al final va a estar equilibrado El sorteo del número Va a ser aleatorio Y los equipos Al final Estos equipos En teoría Son todos equipos Campeones Habrá unos equipos Más desequilibrados O otros No lo sé Pero en el fondo Son todos equipos Anuales que existieron Entonces pues suelen ser Un poco equilibrados Realmente por medias No hay ninguno Que sobresalga mucho Mucho Como por ejemplo Igual esos Boston Celtics De la River Tenían bastante chicha Pero tampoco tenían Mucho 90 Entonces yo que sé Aquí está Magic con 90 Pero está James Worthy Y después pues equilibra Los Lakers del 91 Aquí están los Portland Del 91 De Clyde Dressler Y Terry Porter Los Warriors De Chris Mullin Aquí están Con Mick Richmond Tim Hardaway Tyrone Hill Y Alton Lister Los Chicago Bulls Del 93 Otra vez Michael Jordan Scottie Pippen De Dikembe Mutombo Y Lafonso Ellis Y también Abdul Raúf Por supuesto Los New Yorkers Del 95 Que llegaron a las finales Si no me equivoco Desde el octavo puesto El único equipo Finales Creo que sí Creo que fueron las finales Me parece Llegaron a las finales No pero finales de No 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 Ah sí sí Contra Houston Yo creo que llegaron Las finales de la NBA Y perdieron contra Houston Contra Houston Sí Estaba retirado Michael Jordan Este en el año 95 Y este se leen Los Knicks De Pat Ewing Y Charles O'Arkley Los Orlando Magic De Penny Hardaway Horas Grand Saquil O'Neal Y Nick Anderson Los buenos Orlando Magic Chicago Bulls del 96 La vuelta de Jordan Con Pippen Con Rodman Ron Harper Ahí está Los Seattle Supersonics Aquí está uno de los Sonics Gary Payton Hersey Hawking Dentel Reff South Camp Erwin Johnson Miami Heat Los Miami Heat Aquí con todo 80 Curioso Y Alonso Mourning Liderando a estos Heat Y Amal Masur también Y Dan Mayer Ahí está el Teniente Dan Y Timmy Hardaway Ostras Narrar este equipo Tiene que ser un espectáculo Pero tiene Claro Como son Prime Tienen diferentes medios Claro Es la versión del año En el que estaban Claro Es la media que tenían ese año Por eso el Jim Baylor En los Lakers del 70 Tiene 76 Porque ya estaba muy mayor El Jim Baylor Jugaba los 60 Tendría más de 35 Seguramente Los Chicago Bulls del 98 Los últimos campeones De Michael Jordan Con Luke Lonely Ahí en el pivot Los Utah Jazz De Karl Malone Y John Stockton Tremendos Los Ángeles Lakers De Sakilo O'Neill Robert Fox Ahí está Aquí no estaba Kobe Bryant En estos Los Ángeles Lakers Del 98 San Antonio Sports Tim Duncan Y David Robinson El primer año De Tim Duncan Siendo rookie Los Knicks De Pat Ewing Y Larry Johnson De nuevo Lettrell Sprewell Cuatro años después Con Alan Houston Ahí Cuando se unieron O igual fueron estos Los que llegaron A las finales Estos los eliminó Chicago En las finales Del este Pero en las finales Del este Los Toronto Raptors Mítico de Tracy McGrady Vince Carter Los primos Jugando juntos Espectáculo Portland Trailblazers El equipo de Scottie Pippen Cuando se fue de Chicago Con Arbida Sabonis Y Dental Rep Los Philadelphia 76ers Míticos de Allen Iverson Y Dikembe Mutombo Equipazo tremendo Que llegaron a las finales Contra Lakers Contra estos Lakers De Derek Fischer Kobe Bryant Horas Gran Y Sakilo O'Neill Este equipo Este equipo Yo lo propongo Como número uno Del draft Un posible número uno Es el prime este Para mí Sakilo O'Neill y Kobe En el mismo equipo Con 98 los dos Los demás no son muy buenos Pero uff Que me da igual Me da igual Si te van a meter Sacramento Kings Mike Billy Petty Astoyakovic Vlade Divac No es mal equipo este Con Doc Christie En el escolta Los New Jersey Nets De Jason Kidd Y Kenny Umartin Este equipo también llegó A las finales de la NBA ¿Puede ser? Finales del este Me parece Del este, ¿no? Es que no lo sé Es que no me acuerdo Pero Consiguieron llegar a las finales De un campeonato Fue contra Dallas No lo sé Bueno, aquí están los míticos Perdieron las finales Contra los Lakers Puede ser Puede ser Es que me suena, ¿eh? Uno de los tres anillos De... ¿Qué otro? El otro fue Dallas No lo sé Puede ser En 2003 Diernovitz Que ya lo tenemos Con Michael Finley Steve Nash En los Phoenix Sam De Amar Stuttamayer Stephen Marbury Penny Hardaway Míticos Estos Phoenix Son Marion también Por supuesto Los Lakers también Estos con Shaquille O'Neal Pero ya con un poco Menos de media Kobe Bryant Con Karl Malone Gary Payton Y Rick Fogg Cuidado Están estos Lakers No lo sabía yo Sí, sí, sí Yo sí lo sabía No sabía yo que estaban estos Lakers Yo sí lo sabía De 2004 Yo sí lo sabía Claro, y son los Lakers Que no fueron campeones, ¿no? No Creo No, no, no Creo que estos Lakers no Porque fueron Porque Payton no fue campeón Con Lakers O igual sí No lo sé Porque Malone Malone creo que No fue campeón Es que Malone creo que No fue campeón Por eso lo digo Payton sé que sí Pero fue con Miami Sí, Payton fue con Miami Vuelve profundo con él Los Ángeles Me sale de Los Ángeles Yo creo que este equipo Lo ponen Porque Jobar Tú mira que cuatro Y bueno Y Fox Que tiene poca media Pero era un jugadorazo Pero creo que no ganaron el anillo Me parece que fueron a las finales O quedaron por ahí Claro, mira Títulos de De la NBA 17 títulos Los Lakers Y ganaron en el 2000 2001 Y 2002 En 2003 No lo ganaron Pues bueno, ahí están Los Detroit Pistons Míticos De Ben Wallace Richard Hamilton Chance Billups Campeones de la NBA En 2004 Estos Minnesota Timberwolves Míticos San Cassel E3 Springwell Kevin Garnett Erwin Johnson Equipazo mítico San Antonio Spurs Con Tim Duncan Que ahí seguía Con Robert Orry Tony Parker Este es buen equipo también Estos Phoenix San De Steve Nash Son Marion Estudemeyer Ya de Pivot Este es muy buen equipo Claro, hay varios equipos Como estos Phoenix Que están en dos épocas diferentes También son opciones Como puedes comprobar Drits Hay muchos, eh Hay muchos equipos No sé cuántos habrán Poderito, hermana No sé si te da tiempo Para ir a currar Este paso, eh Eh, sí, hombre ¿Qué hora es? Son menos cuartos Sí, sí A ver, yo tengo que llegar A y media A currar Tengo que salir a las 9 de casa O sea, voy bien No ibas a currar Dice Sonilus A ver, vamos rápido Vamos rápido Estamos al final Estamos en 2006 Ya queda poco Está Pau Gasol aquí En los Memphis Ostras, este equipo No lo había visto yo No estaba el año pasado Este equipo de Pau Gasol Aquí con Memphis Con Damon Studemeyer Los Miami Heat De Saquil O'Neill Campeones en el año 2006 Con Dwayne Wade También buen equipo Son autenticidad Libran Cavaliers Eh, con LeBron James El primer año 2007 Golden State Warriors Baron Davis Jason Richardson A Donald Foyle Ahí está Los Washington Wizards De Gilbert Arenas Míticos Con Caron Butler Antoine Jameson Los Bottoms Celtics De 2008 Equipazo tremendo Con Ryan Rondo Ray Allen Paul Pease Kevin Garnett Y Kendrick Perkins Los Denver Nuggets De Allen Iverson Jerry Smith Carmelo Anthony Kenyon Martin Y Marcus Cambio A mí me gustan estos Denver Nuggets Esto está En el documental No sé No sé qué opinaréis Pero a mí es un equipo Este que me mola Esto era un auténtico Equipazo Lo que pasa es que Me molaba Cuando lo montaron En aquella época Pero claro Estaban los Lakers De Kobe y de Pau Creo No Y ese equipo Se fastidió solo Porque Por los egos De Anthony Y de Iverson Si llegan a jugar En equipo Y saber sus roles Los dos Esto era un auténtico Equipazo Es que estaba en el documental Que mandé al grupo De la despedida Que le hicieron Ostras Pues tengo que verlo A despedida de Carmelo Sí Que los de No me acuerdo del canal Tío De YouTube Pues mira Ahí está Aquí tenemos también A los Houston Rockers Míticos De Jaume Luis Escola Demasiado poca media Yo creo que tiene Luis Escola No sé ¿Qué opina la de Glove? Que le conoce más Yo para mí también Igual que Rick Fogg Un jugador Con bastante Bastante talento Está por supuesto Tracy McGrady Los Portland Trailblazers Ahí están Con Marcus Cammy También la Marcus Albers Nicolás Batum Con Rudy Ahí está Rudy Cuidado Sí señor El bueno de Rudy Los Chicago Bulls De Derrick Rose Mitiquísimo equipo Con Joaquin Noah Los Dallas Mavericks De 2011 Campeones De Robin Hood Novitski Con Sean Marion Jason Kidd Tyson Chandler Compañía Los Knicks del 2012 Con Carmelo Anthony Jeremy Lean En su punto álgido En los Oklahoma City Thunder Westbrook Harden Duran Ser Chivac Y Kendrick Perkins Cuidado con estos Oklahoma City Me parece un equipazo También tremendo Un equipazo Memphis Grizzlies Con Mike Conley Sacrándole Fet Davis Estos Memphis Grizzlies Claro pero es que ahí Sí ahí falta Mark Falta Mark Claro Como no está hecho Pues pero en ese equipo Falta Mark Claro claro Ahí entiendo yo Que aquí falta Claro Podemos meterlo Igual a Margasol Aquí Claro se puede Si se puede Eso cambiaría Ese equipo cambiaría Un montón Claro Sacrándole Y Mike Conley Joder Este equipo llegó Muy bastante lejos Es que en finales Por lo menos Más veces el pivot Finales de conferencia Y me parece que perdieron Contra Contra los Lakers Creo Claro Creo que Sé que ya perdieron Con un equipazo Tengo esa sensación Y evidentemente Es el pivot Sí sí Sacrándole es el a la pivot Y ahora vamos Miami Heat de 2013 De LeBron James Dwayne Wade Campeones también Creo con Chris Voss Y aquí está Ray Allen También de sexto hombre Los Antelones Pers De Tony Parker Kawhi Leonard Team Duncan Equipazo también Con Thiago Splitter De Tony Green Los Indiana Paces Míticos De George Hill Paul George Roy Hever Sobre todo Paul George Cuando era rookie Tenían un gran equipo Los Clippers míticos De Chris Paul Y Blake Griffin Los Saltarines Con Andre Jordan También Y JJ Reddy De Escolta Los Cavaliers Con Kyrie Irving En el bronco Kevin Love También campeones Si no me equivoco Los Golden State Warriors Que creo que estos son Los del récord Los de 2016 André Guadalas Stephen Curry Lizón Son Raymond Green De Pivot Y estos de 2017 Que está Sasha Pachulia Raymond Green Kevin Durant Y este es el equipo Pues con Kevin Vamos Que después se reforzó Este es el equipo Del récord Que no fue campeón Y este fue el equipo Que acabó ganando Dos anillos consecutivos Y los Toronto Raptors De 2019 Con Ser Chivaca Pascal Siakam Kawhi Leonard Y falta también Falta Gasol Y falta Mar Que también habría que sumar La marca a este equipo ¿No? Si, si, si Bueno, si se puede Si, estaría perfecto Yo creo que si se puede Si se puede Porque una vez creado Lo mueves Y lo copias Y creas una plantilla Que es con la que Se cargaría el campeonato Ok, ok Dice pajareo Que te veo Vale, pues vamos a cerrar ya Era solo para repasar Todos los equipos que hay Para que los vea todo el mundo Este pequeño vídeo Ha estado aquí Que está también pensando Pues en el partidazo Que hemos visto Y en como Afrontar el cuarto partido Y también Estaba pensando En que puede elegirme Porque eso es Lo difícil Claro, a ver Hay muchas opciones Muy buenas Yo creo que hay opciones De todo tipo Hay creo que 30 Muy buenas opciones Incluyendo incluso Las de la realidad Que quien sabe Quien se quiere coger La realidad Los Golden State Warriors Actuales O cualquier otra Otra opción De equipo actual Incluso los Denver Nuggets Los Denver Nuggets Nicola Jokis con 97 83 Aaron Gordon Michael Portellón 87 84 Jamal Murray Equipazo tremendo Pero esto mejorará Seguramente Si ya tienes la La nueva generación Seguramente que mejorará Seguramente suban las medias Incluso en septiembre No sé si saldrá el juego nuevo O no En octubre En octubre Sí, creo que Bueno, jugamos en el viejo y fuera Y ya el nuevo Para el NBA Fantasy Que empezará después Espero que en esos tres meses Nos dé tiempo a acabar Y de cara al año nuevo Empecemos el nuevo Fantasy Y bueno, pues así Y bueno, pues ya está Vamos a ir cerrando ya Y nos vamos despidiendo Y nada Muchísimas gracias a The Glow Y a Dritz Por haber estado ahí A mi lado Chao, chao Claro que sí Muchas gracias de verdad A los dos Nos vemos en la próxima En el siguiente partido Y nada Voy a despedirme ya De los demás Gracias a todos Os cierro ahí la cámara Y nada De verdad Muchísimas gracias Por estar al otro lado Por haber estado disfrutando Del baloncesto clásico En este tremendo partido Memphis Seattle La serie se pone 2-1 Para Seattle Se pone emocionante Y tendremos el cuarto partido Pues el martes Posiblemente De este enfrentamiento En Memphis Antes El lunes Pues estaremos Con otro partido más De la serie Atlanta Miami Y Pat Tewin Y Pat Tewin Y Magic Johnson El material El material bajo demanda Posibles Muchísimas gracias Muchísimas gracias Que paséis un fantástico Fin de semana Hasta mañana Bueno, hasta el lunes Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!